Estas vacaciones visita Papalote, donde te espera una aventura interactiva a través de lo más raro y loco del mundo en Raro pero Cierto. También conoce cómo nuestros sentidos pueden engañarnos en la nueva exposición temporal Sensorium. Y descubre tu mundo como nunca lo has hecho, con misterios de un mundo invisible en la megapantalla IMAX ADO. Ven a divertirte aprendiendo solo en Papalote Museo del Niño. Toco, juego y aprendo.